Escándalo en América. A Lam le prohibieron llevar a Ángel de Brito explotó y contó las internas. Arde América. Lam quiso tener de invitado a Tartu para tratar la detención de Marcelo Coraza. Pero las autoridades del canal y la producción del programa de Karina Masoco se lo negaron. Entonces, Ángel de Brito explotó de bronca y utilizó su cuenta de Twitter para desahogarse y revelar las hasta ahora desconocidas internas de la emisora. Poco a poco, a paso lento pero seguro, Lam se fue transformando en el programa líder de América superando incluso al otrora indiscutido intrusos. Que en realidad era imbatible cuando lo conducían Jorge Rial al lado de Luis Ventura. Ahora con Florencia de la B no llega a esas mediciones tan fructíferas. Sin embargo, ser el rey de la audiencia no les da a De Brito y a sus angelitas la posibilidad de tener todo lo que quieren. Para nada. Con el caso Coraza hirviendo en casi todos los canales de la televisión de aire. Del cable y los portales web, en Lam se propusieron darle amplia cobertura tanto a su detención como a su historia primero como participante y luego como productor del reality. Pero no pudieron. Se encontraron con una firme negativa tanto de las autoridades de América como de aquellos que encabezan la producción de A la Tarde. El programa de actualidad, herencias y reclamos filiatorios que conduce Karina Masoko. Ahí empezó el problema. De Brito ya estaba enojado cuando vio a Tartu en un programa de Canal 13. Ahí perdió la compostura y tiró para todos lados. A Tartu no lo dejan venir a Lam porque consideran que hay mucho para hablar del tema y necesitan a su gente disponible al 100 en su programa. Pero aparece en las noticias del 13 pulgadas. Se quedó sin medias tintas ni pudores. Pero decidido a que su crítica llegue a donde tiene que llegar para generar algún efecto. Remarcó con tono irónico todo normal en América. Un palazo que puede tener sus consecuencias justo en un día en el que el canal ya se vio sacudido por el inesperado cruce que Eliana Garcio y Luis Ventura protagonizaron en una de las últimas emisiones de EPA. ¡Suscríbete al canal!